Hola amigos, pues ya salimos de San Luis Ro, Colorado y vamos a darle hasta San Luis Ro, Colorado como la ven lo que no saben los que van como a San Luis Ro, Colorado que el retene está horrible hay demasiados camiones y uno va canaleado diciéndome voy a rebasar a este compis pero con la sorpresa amarga que llega hay un calandán como la ven pues ya son las 7 con 21 9.21 horas centro 8.21 Chihuahua Sonora y Baja California son 7.21 sonora y Baja California sonora y Baja California Son ahorita 138 kilómetros Bueno, me faltan Aquí en el GPS Me dice que llevo a las 10 de la noche A Caborca Pero Pues El GPS está Con la Velocidad de 110 Yo vengo 90, 91, 90, 91 Entonces quiere decir que nos demoraríamos Una hora y media, dos horas Estaremos llegando Allá a las 12 de la noche Caborca Hay menos a Resguardar y dormir Ahí la gasolinera Las Palmas Descubrir La Fften Subtít apropos Pero de laarto Explinar Después De la overwhelm A laortunidad La ciudad de Guadalajara ¿Cómo salen las montañas verdad? ¿Cómo salen las montañas verdad? Pues yo creo que ya va a ser hora de prender las luces, porque ya está oscuro, ahí está, ya lo prendimos. Pues si hoy me levanté a las 5 de la mañana para reportarme con el guardia, ya que me hiciste a las 6 de la mañana y estaba regulada. Y ando con un sueño rico, rico, rico y luego con el aire acondicionado peor. Pues les cuento y no les miento, ya se acabó la temporada de Chile, no agarré el termo. Están esperando que el T700 le tire las placas. Me dijo el patrón que iba a demorar unos 3 o 4 meses, así que... Pues andar con esta... Con el cachivarrito este. Estoy a gusto con este camión a pesar de que es muy chico, cabina pequeña. Yo estaba acostumbrado a tener microondas, a tener mi licuadora, a tener mi refri, a tener mi despensa. Pa! Y aquí ya no cabe nada. No. 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 Nice. I think they did too. La verdad, quién sabe si llega hasta sonroíte Debe apretarme un montón de sueño Pero we know Qué horrible todas estas cachimbas Las cerraron por los malandros, toda destruida Estaban trabajando bien hace el año pasado La mayor parte de las cachimbas ya están cerradas Las cerraron por los malandros Entapprollían solos Las cerraron por los malandros Han começo a aprovecharlos Comercio La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.